Desde pequeño siempre fue un amante de los videojuegos. Pronto surgió su deseo de competir y ser el mejor. De los cibers a las lanes y mucho camino por recorrer, nadie comenzó siendo excelente. Siempre con una sonrisa, siempre gozando de su sueño. Jugar, viajar, perder, evolucionar, ganar. En la vida hay momentos difíciles que nos derrumban, pero es precisamente en esos momentos cuando toca tomar aire y coger impulso. Es difícil derrotar a una persona que nunca se rinde. Del trabajo diario nacen los éxitos, de las derrotas se aprende. Esos son los valores que hacen a un gran jugador. Un jugador capaz de luchar contra los mejores de España, plantarles cara. Y junto a sus compañeros, lograr ser campeones, la recompensa final a toda una vida dedicada a cumplir un sueño. Tú lo has vivido como seguidor y ahora puedes ser el protagonista. Bienvenido a Existence Academia.